¡Ay, no hay que ir con el niño! ¡Ay, no hay que ir con la maldad! ¡Ay, qué maldad! ¡Ay, qué maldad! No, porque no hay la onda ahí, siempre insurbe poner un muerto. ¡Ay, que le voy a enseñar para que me resisten! ¡No, para la calle! ¡No, a ver! ¡Está peligroso! O sea que si la mujer ya está contra allá, se iba a preocupar todas las mujeres. si, porque tal vez no lo hagan la silla y se lo va a picar a la cuja es porque no todos nos van a montar en México, cuando se da un gano, cuando ando le compro se gana de un macho que ahorita es quien le gana de un macho si no se le hablaban de que cuja fue no, que te vayan de un macho venía oí con mi primo que está grabando para que su primo que era una ángel y su primo se comunicó porque no le había presentado vamos a decirle a las mujeres el blanco se regresó con las muertas es verdad no, no, es que la parte de esa yo salía a comprar ayer como a las 9 Nueve, 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 ocho y media por ahí. Yo sí llegué a la paredes, pero estaba echando un cigarro. Yo salí, y para arriba me empurro. Y regresamos, como media hora después. Yo sí, más o menos, creo que vi a Robinson, porque es el único que más no se conocí. Pero a mí no me gusta meterlo con todo esto malo, porque una vez que ya empiezan ahí, la voz, están y van de mierda, la voz. ¿Cómo se está agarrando los peligros? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No me da favor. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y usted se agarra a los pelos, ya va, ahí se ve en un corazón. Y sabe, yo me busco a la vez, ¿te vas? Y llega, como a la media, no tiene una regalera, se escuchaba allá de ellos, ¡Qué bien! Ven a ver si venía a llegar a la pancha ¡Chao! 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 ¡Tres de ellos! ¡Tres de ellos! ¡Abrazado! ¡Nadie le dijo! ¡Ese saco! ¡Que no buscara la rega para que no buscara la rega! ¡Chao! Ella te dijo Ella le dijo que que no llegara y todo pero de ahí él dio la vuelta y regresó ¡Y él la voló a abrazar! ¡Viene ahí! ¡Sebi! 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 ¡Ya le dijo a señores y que vos te ibas a agarrar! ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.